Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David A las muchachas bonitas te las cantamos a ti Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la fila del bautizo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dirá Levántate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito para enterar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar con la música del cielo Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dirá Levántate de mañana, mira que ya amaneció Levántate de mañana, mira que ya amaneció No, 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 lo, no, 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 no. Gracias por ver el video.